Buenos días, estamos ubicados en la privada Progreso de San Sebastián, Aparicio, donde esta mañana los vecinos localizaron un hombre sin vida y dieron aviso a las autoridades. El lugar ya está acordonado por elementos de la Policía Municipal y también ya se encuentra presente la Policía Ministerial para llevar a cabo las diligencias del levantamiento de cadáver de este hombre que permanece en calidad desconocido y del cual los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia, por lo que se presume se trataría de una muerte por causas naturales. Ese es el reporte.